Os presentamos la pala de pádel Adidas Power Precision Tour Evo 2.0, un modelo de la marca alemana destinado al público de nivel medio que busca el ataque paciente. Es decir, esos jugadores que buscan arrinconar al rival mediante la sucesión de golpes certeros para terminar rematando la faena con un golpe de potencia. Por lo tanto, esta Adidas Tour Evo 2.0 tiene un gran toque de control no exento de pegada. A ello contribuye su forma ligeramente de diamante y su balance medio. Los materiales de fabricación de esta Adidas Power Precision Tour Evo 2.0 son un estándar de las palas de cierta calidad. Se compone de 100% de carbono en el marco de la pala y de goma EVA en el núcleo. Ese carbono del marco junto con el diseño exclusivo de Adidas Power en Bose Bridge permite ganar potencia gracias a un incremento de la rigidez de la pala. Como en el resto de modelos de la colección, la Adidas Tour Evo 2.0 destaca por su estética sobria exenta de grandes florituras en cuanto al diseño. No obstante, como bien reza el dicho, para gustos los colores. Así puedes encontrar a Adidas Tour Evo 2.0 en tonos más agresivos como el lima o el naranja y otros más neutros como los modelos en azul o lila. Algunas otras tecnologías que incorpora Adidas son los denominados Smart Holes, una distribución exclusiva de la marca para los agujeros de estas Adidas Power Precision Tour Evo 2.0 y otros modelos de esta colección. También cabe destacar el protector transparente, casi imperceptible, de nombre Protector Tape, que nos tiene que permitir mantener más tiempo nuestra Adidas Power Precision Tour Evo 2.0 en las continuas rozaduras contra pared y suelo en los partidos.